Una pregunta de lo mío, ¿qué tú esperas para jugar tu quiniela lotedón de las 2 de la tarde? Que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo. ¿Qué esperas para jugar tu quiniela lotedón? ¿Te quieres quedar bobiado? Y hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. No solamente gracias a ustedes, gracias a Alex Diamond, que me entregó esta vainilla. O sea, voy a tener que darle la gracia un millón de veces, porque esta vaina es demasiado cara. ¿Es de oro, doctor? No es de oro, pero es... Vale mucho, vale mucho. Vale, vale lo cual. Sí, pero esto es caro. ¿Cómo cuesta esto? Me cuesta 250 en Villa Consuelo. ¿Cuándo cuesta eso? ¿Tiene la piedra? 250. Tiene mil piedras aquí. Dile el número, ¿cuánto te crees que vale eso en pesos? Bueno, yo no sé contar mucho, pero yo, los brillos que yo veo, porque yo he comprado de eso. Son a tres y medio. Yo sé que así es igual, porque uno lo cobra. ¿Cuánto te crees que vale eso? Yo tengo que también ponérmela. ¿Pero cuánto vale un número? ¿Cuánto le contó eso? Es 460, con todo y anillo. Te engañan, te engañan. Mira, yo sé que la gente, este es el anuncio. Señora, con eso que uno picotea. Bien. El próximo viernes 23 voy a Santiago Rodríguez, a la patronal de Santiago Rodríguez, próximo 23. Ney Pica Pollo, se llama. Así mismo, Ney Pica Pollo en Santiago Rodríguez. Es una vaina abierta en Santiago Rodríguez. Nos vemos este próximo viernes 23. Sábado 24, entonces voy a Villarriba. Mira la lucha que uno coge, eso está a cuatro horas y media de un lado y el otro. Es duro. Voy para Villarriba, pero voy con todo el amor del mundo para Villarriba. Villarriba, Girón, se llama Girón Ballet Lounge en Villarriba, el próximo 24. Domingo 25 estoy en Los Ríos, en Carmona Drink, que lamentablemente por el paso de Fiona, que hubo agua y que la policía cerró, no pudo estar ahí. El negocio estaba Tim B. Perdón a la gente que fueron a verme, yo no pude ir. Nos vemos este próximo domingo en Carmona Drink, en Los Ríos. El lunes estamos en Lerrifo, en la Venezuela. La gente de la Venezuela sabe que cada vez que vamos a Lerrifo la aplicamos. Tienen que ir conmigo este lunes. Vamos ahí. El lunes lo invito. Yo soy de ahí. Yo invito. Yo nací y me crié en Venezuela. Ok, ok. En la calle. El lunes yo invito. Está bien, por ahí el lío. El que invita paga. El que invita paga. El que invita paga. El lunes yo invito. Vamos el lunes. Y a los raperos que se cuiden, él no me está picando más que ustedes. ¡Muévanse! 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 Que el doctor está haciendo su diligencia. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Luego, luego. Llevo un nombre entre cámaras. El jueves creo que 28, 29. Creo que cae. Vamos a Bambino. El próximo jueves vamos a Bambino. Que hay un corito de salsa. ¿A usted le gusta la salsa? ¡Oye, pero oye el nombre! Lo que no se bailara, pero oye el nombre. El jueves vamos para Bambino. Nos vemos en Bambino Club. Eso es para Charles, para allá abajo. Sabana Perdida. Gracias. O sea, nos vemos. Ya, lo tengo más party, pero lo digo después. Para no decirle... ¡Vaena! Demasiada. ¡Vaena! Doctor, viene la comida de nosotros. Nosotros estamos comiendo por este muchacho. La discoteca. Faro. Él sabe ya lo que hay. ¿Conérico ya? Un muchacho alto. Juan Luis Guerra es un enano. Entonces, el tipo pegue arriba. ¿Y dónde es eso? Eso es... ¿A dónde está? Porque yo no sé mucho de la vaina de fuera. ¿Conérico? En Conérico. Mira, yo creo que con Érico era una mujer igual. Con Érico. Ok. Así que Faro Restaurant & Lounge. Un abrazo. Gracias por el apoyo que le dan a la salsa. Oye lo que hay. Todos los que tengan su negocio. Que quieran que la salsa le dé su promo. Tírenle a la salsa. Que eso es de él. Ahí es que usted lo está apoyando a él. No es a mí. Para no se mueran esos niños. Mándale su vainita. Son 16 muchachos. Son 16 muchachos. Mujeren de hambre. Así que ya lo que hay. Todos los que quieran promociones. Todos los que quieran promociones en el Zoconeo. Tírenle a la salsa. Que la salsa que sabe. Sí, pero vamos a lo que vinimos. ¡Sí! 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 Vamos allá, doctor. R.I.M.Fashion. Ay, coño. Cancelado. Ay, no, no. Muchacho, no vemos mañana. Cancelado. No, 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 no. El anuncio más importante es el que... Y él atrás. R.I.M.Fashion. El seguidor se sacó, un seguidor chufló. Ahora venimos, vamos a regalar un par, dos pares de croquis. Uno de hombre y uno de mujer en pareja. Para la que más de follow y siga la página. ¿Cómo la página? R.I.M.Fashion y R.I.M.Fashion. R.I.M.Fashion. Arroba R.I.M.Fashion en pareja. La pareja que quieren dos Air Force One, conocido aquí como croquis, solamente tienen que darle follow a la cuenta, mencionarse uno con otro, y se pueden ganar. Y aquí está la muestra de que los premios son entregados. Por eso, hombre, es serio. Es algo, pero serio. Y mira que serio está aquí, sin la victoria. Mira, este muchacho, que es prestamista, el único prestamista que no cobra con violencia es ese. Porque él presta de bocadillo. Es verdad. Si presta de bocadillo, tiene que prestarme 40 de boca. No, eso hay que firmar. ¿Qué garantía tú me pones? La vieja, quien sea. Ok, pero vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Yo, permiso, yo vengo. Estamos hablando de Navidad 2018. Ya lo que falta son 25 días para cañonarse la vaina. Y estoy pensando, hasta ahí el caballo me consigue un trabajito. Me te voy a conseguir un trabajo ahí en el ayuntamiento. Tú eres de los que van a cuidar los parques. O sea, que en los parques hay gente que cuidar, sereno. Entonces, nosotros nos pusieron una brigada del ayuntamiento que llamaba con un poloche rojo que decía, Navidad, cuida tu parque. Ya yo era sereno. Estamos ahí, me ponen en el boulevard de aquí, de la Venezuela. A mí y a uno que le dicen mantequilla. Mantequilla ha ganado dos veces. Mi pendejo del año. Mantequilla me dice a mí. ¿Ha ganado dos veces qué? Mi pendejo del año. Es el hombre más cobarde que hay. Ha ganado dos veces, se vaya. Entonces viene y me dice a mí. Salsa, me estoy mirando. Yo, madre mía allá, los baños están allá. Cuando él entra, hay a mil tigres rojos de tabaco de mantequilla. Y él pierde el habla. Y los tigres, mira, ¿qué pasó? Y él desde ahí está para tu madre. Viene el pan de mí y me dice. Es un grupo de delincuentes. Y yo, ¿a dónde? Digo, ahí en el boulevard allá adentro, en el baño. Cogí para allá. Y cuando entro, los tigres están destapando una vaina. Digo, no, me mira. Y tú, digo, no, guardame. Y saco la mía. Y ellos quedan mirando. ¿Qué es eso? Digo, porque ¿qué pasó? Ya esos tigres son así como mí. Bueno, la entrada era a las seis de la tarde. Y yo estaba a las cinco ahí, porque yo estoy esperándolo a ellos también. Porque ya, yo comparte con ellos. Cuando llegaba la noche, hay que dormir ahí. Porque el caballo me dijo que eso era una botella. Es una botella. Tú vas ahí y a las diez te vas para tu casa. Digo, que los supervisores ya se hayan ido. Hoy el supervisor Riba, un capitán. Él, el supervisor mío. ¿Tú sabes del bebé al frente? ¿El bebé al frente? Y yo no puedo irme. No puede ir. Y llamo al caballo, yo quiero irme, Riba hasta el frente. Hay que el bebé ahí. Y yo voy a pedir un traslado. Y han pedido un traslado. A los dos días, ¿no sabes dónde me trasladaron? Claro. En Calero, al bajar, hay un parque. Ajá. Pero todos los serenos que han puesto ahí lo han matado. Porque hay que se reúnen los atracadores. Allá bajito. Oye, ¿dónde me han puesto a mí? ¿Eso ni lo tiene? Sí. Y me llama el otro día y me dice, resuelto el traslado. Va para el calero. Digo, ay, me fui. Y le dije a la mujer mía, digo, a ver te dije, tengo que irme como iba así. Me trasladaron. Va, llego allá. Ya estoy serenado. Me dan una escopeta de palo. Un simulacro que ellos tienen. Digo, tú lo tienes que tirar. Es para que la gente crea que es verdad. Tú me tienes que decirle qué es lo que es el mueble. Y la gente se manda. Digo, ¿y si se ofrece tirar? Te la bebiste. No llegue el momento de tirar. Nada más tú le enseñas. Y tengo mi escopeta ahí. Ya son las siete de la noche. Pa, las ocho. A las nueve freno un carro blanco. Pero y se tiran esos tigres con pistoles, hermano. A planear. Porque ya me habían dicho que los atracadores van ahí a planear. Yo no soy yo, andé en Condeme. Y me mando. Hay un nacimiento del niño. Pero ¿y cómo en Condeme? ¿Y tú eres seguridad? No, en seguridad. Una escopeta es para los otros. Oye, está bien. Cuádrate con ellos. Una escopeta de palo con ellos. Que viene subiendo. ¿Seguridad de dónde? Yo lo que estoy buscando es mi cuarto ahí. Oye. Y me mando. Y no soy yo, andé en Condeme. Y llegan los tigres. Fumo un tabaco. Saco uno una pistola y dice. Yagos, qué raro. Que no hay un sereno aquí. ¿Cuánto te hemos matado aquí? Yagos, ahora le voy a dar ahí en la cabeza. Y yo no soy yo, andé en Condeme. Quito al niño Jesús del nacimiento. Y me pongo yo. Y me arropo. Yo estoy metido en el nacimiento. Y ellos están buscándome por todas partes. No hay sereno aquí. Dice uno, no, no, no hay. No, yo que una mierda. Cuarto, voy a dar un tiro. Coño al niño Jesús. Yo soy el niño Jesús. ¿Qué tonto de gato? ¿Aquí era de gato? El puntín que no me entró en la aguja. Digo, mire, mire. Y los tigres están ahí. Viene un tipo y dice otro. Y están buscándome. Dice, no, no hay sereno. Acecha la puntería. Y le doy un tiro. Oye, ¿a quién? Tú sabes que el nacimiento del niño Jesús. El que está con el batón es José. Le ha dado un tiro ahí para su palo. A José. Y el muñeco se menea. Yo estoy al lado del otro fallante. Acecha el niño. Y es a mí que me va a tirar. Cuando va a tirar, que yo oí que sobo, lo llame el otro. Dice, no, 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 ven, ven para que hablemos. Y le pide, me mojé atrás. O sea, se moja. O sea, mejor dicho. ¿Cómo que te mojaste? ¿Cómo que te mojaste? No, no, me c***é. Me c***é para decirlo. Y estoy ahí tranquilo. Y llamo por teléfono al pasito. Porque ellos están lejos de mí. Digo, caballo, te voy a matar cuando llegue. Sí, llego vivo. Digo, caballo. Donde quiera que esté usted, te voy a matar a ti y a tu familia. Ya está el caballo. O el caballo en su casa, bebiendo, rojo, con su gente, mano. Y yo cogiendo lucha. C***a, c***a. Y voy y subo a una casa que tiene un gasset, voy arriba, con una cinta midiendo el alucín. Y voy y le digo al tipo, ¿cuántos pies de alucín que tú necesitas? Tanto. Ok, ya que venga el ciclón. Te voy a vender ese techo. El del vecino que hay arriba. Loco, y comencé a comprar todos los cuartos. Oye, el ciclón no se metió por aquí, por Bava. Por Bava. Y ahora. Y siguió bebiendo por Bocachiqui. No se metió por aquí. Y yo tuve que devolver todos los cuartos. Y el ciclón es increíble. Digo, miren, están en su cuarto. Están en su cuarto. C***a. C***a. Sí, sigue la calle para que ustedes estén claros y aprendan. Mira. Oye, yo me voy a contar acá al doctor. El cuento que tú me estás del cumpleaños tuyo. Que yo me pasé. Hagan el cuento al doctor. Usted sabe que eres un muchacho. Uno lo invita. Yo lo invito yo. Oye, él nos ha puesto un chelé. Y el vaso de él es full. Y agarraba ese pote. Bueno, como que era un chimi. ¿Sabes? Yo le decía a Monchilo. C***o, C***o. C***o, digo, Monchilo al paso. Ya él se ha bebido la mitad de todo el trombo que está ahí. Y tiene a la mujer mía abrazada. Ya yo tiene a la mujer mía dándole cotorra. Y bailando. Yo que no bailo. Y él está bailando con la mujer. La mujer mía es una mujer livianita, tú ves. La brega sentarse ahí. Pero ella es livianita. Son estas gorditas que son livianitas. Doctor, y para no alcanzar el cuento. Se bebió el rombo. Había un meneo por ahí, que no se puede decir aquí. Se perdió también. Se perdió. Se perdió el meneo. Hoy de repente tengo una obra buscando y me veo a la mujer. Y le digo al amigo del que andaba. Y Monchilo. Y por eso salió con la mujer. Tu ya temprano. Primero que tú. Ah, pues tú no puedes cumplir años que te roban todo. Doctor, es un criminal. ¿Sabes tu voto? Doctor, un criminal. Yo sé de mí. Yo sé de mí que yo estoy diciendo. Estaba acosando un señor mayor de 89 años de violar a una niña de 20. Una muchacha de 20. Y el abogado que está defendiendo al viejo le dijo, tú vas para la calle. Yo estoy diciendo, tú no vas a caer preso. Yo te voy a sacar para adelante. Y llega y está en el jugado. Y le dice al señor juez. Habla el que está defendiendo a la muchacha. Que ese viejo está atrás. Vivo a esa niña. Que yo qué. Y el abogado ha agarrado al viejo por aquí. Que está lleno de arrugas. Miren esto. Señores de jurado. Miren esto. Señor juez. ¿Tú crees que con esto hay fuerza suficiente para una niña de 20 años o de 18? ¿Usted cree eso, señor de jurado? Y se le pega al juez y dice. Yo juez. La única manera que yo puedo sacar a mi defendido para la calle es que él se baje los pantalones. Para yo demostrar. Y los pantalones. ¿Qué manera que yo puedo demostrar la inocencia de ese hombre? Está bien que se lo baje. Y se baje el viejo de los pantalones. Y lo agarra por los... Y el juez le dice. Miren esto, señores de jurado. Miren esto. 89 años. ¿Usted cree que es posible que ahí hay fuerza suficiente para una jovencita de 20 o 19 años? ¿Usted cree que hay fuerza? El viejo se le pega para ella y dice. Suéltamelo que vamos a perder el juicio. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, así mismo en la calle. Son así. Ya lo saben. Bueno, podemos dejarlo ahí entonces ya. ¿Qué tiempo tenemos? Si hay más tiempo, me aviso. ¿Quieres otro? Vamos a otro. Esto, ¿sabes que lo me cuento, doctor? Salen para África. El tipo va montado en la... ¿Saben que siempre se montan en un Jeep Land Rover de aluminio? Unos Jeep viejos que hay. Que son los únicos que pueden meterse en la selva. Y están metidos en la selva. Y le dice el tipo, yo estoy cansado ya de estar en la selva esta, andando en una baña. Y me voy a tirar yo solo hacia mi aventura. Y se tiró del Jeep. Y se metió por un mato rato y se ha perdido en la selva. Y hay un león, un león tuerto que ha acabado con la ciudadanía. Bueno, él se desayunaba con dos africanos. Ese león ha acabado con esa tribu. ¿Por qué se desayunaba? Con dos y tres africanos. Ese león ha acabado con todo. Y el tipo anda con una escopeta. Y está cansado y se baja así. Y cuando sube la vista, ve el león que está frente a él. Y exactamente, el león vico. Desde que lo ve, el león lo mira, le ruge. Él se manda. Cuando se manda a trompeza, se le cae la escopeta. Y el tipo sigue corriendo. Y el león va atrás, pero huyendo. Curvea, el león curvea. Interesa, el león interesa. En una, el león rebala, se va para allá. Viene, brinca, va y se engancha en la mata. Diablo, y se salvó, dice el tipo. Bueno, cualquiera, cualquiera ahí con el susto se cae. ¿Y con quién tú crees que rebaló el león? ¡Crim, crá! ¡Crim, crá! Así es la calle, para ustedes declarar. Gracias, la salsa. Cállalo, número para que la gente te contacte. Oigan bien, la salsa oficial aquí, número uno. El número más famoso para llamar. 829-573-0171. Contacto con la salsa. Vinimos, vinimos flojo ahora, porque estábamos en vainas de ciclón y cosas. ¡Crim, crá! ¡Crim, crá! Así es la calle, para que ustedes estén claros. Así es lo todo.